Vamos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo Estoy empezando el proyecto más complejo y a la vez el que me hace más ilusión de mi vida Va a haber debates aunque los tengamos que ir a buscar abajo de la cama Preparen, apunten, juego 1, 2, 3 y probando ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido Ernesto Talvi, bienvenido Está con nosotros y la economista Ernesto Talvi Sí, Ernesto Talvi, ¿cómo le va? ¿Cómo estás Ernesto? Un gustazo de abril, no vamos a llegar